El colectivo Casa de las Juventudes tiene dentro de sus actividades para la presente semana llevar a cabo un taller de oratoria los días de hoy jueves y mañana viernes de 4 a 6 de la tarde en el sexto piso de la prefectura de Loro donde lo va a ser dictado por el abogado Andrés Fernández de la columna o tribuna Libertad que es un comentarista por un lado y de quien le habla en la parte un poco práctica a través de ejercicios con el objetivo de que la juventud, la adolescencia los presidentes de barrio, presidentas, líderes, lideresas vayan un poquito empapándose y empoderándose del tema de la oratoria pues para tratar de evitar lo que siempre nos ha dado a todos en la adolescencia en su momento desde el colegio que es el pánico escénico por un lado y por otro lado pues seguir tratando de fortalecer su perfil personal para ello pues se van a dar certificados al finalizar de este taller y recordarle que el colectivo Casa de la Juventud siempre hará todas sus actividades de manera gratuita, no tendrán ningún costo ni tendrán las siguientes actividades venideras. ¿Desde qué edad pueden participar en este taller? No le hemos puesto límite de edad porque habemos casos de donde hay desde niños de 9, 10 años que ya están incursionando en el tema de la oratoria entonces no es poner una edad, más bien para nosotros sería fuera de contexto querer poner una edad para ciertas cualidades porque el ser humano nace con sus propias habilidades y destrezas y más bien el tema del taller de oratoria es para irla un poquito empoderando y la fortaleciendo y sacándola un poco a flote más bien. Es totalmente abierto el espacio casualmente del sexto piso de la prefectura tiene una capacidad para cerca de más de 100 personas entonces no tiene un límite en el taller anterior que se han venido dando por lo general han llegado hasta 40, 50 personas con la finalidad de ir compartiendo más o menos ese promedio de población beneficiaria a la que estamos manejando como colectivo y de diversos lugares. La otra actividad que también nos han pedido los compañeros de Ala Prima porque el colectivo no se centra solo en sus actividades por lo contrario también es solidario pueden darse cita a la pista de biciclos del Parque Soy La Hogarte este sábado 29 de junio desde las 9 de la mañana que arrancaremos con lo que es una actividad de bailoterapia luego vendrá también un muralismo, van a ser técnicas de mural, van a haber cuentacuentos va a haber un taller de cometas para que usted vaya, vaya el papá, la mamá, los hijos en familia a pasear los compañeros de Ala Prima siguen gestionando los materiales para que no tengan ningún costo eso es labor social y nosotros agradecemos mucho a los compañeros de Ala Prima de también mantener ese hilo de que todo sea sin membresía, sin costo, sin que te ofrezco esto que es gratuito pero a la larga después en el camino del trayecto del evento tienes que pagar ciertas cosas en ese momento hay un punto de quiebre para la labor social y por último habrá un concierto de bandas locales y un taller de integración familiar que lo va a dar la compañera Melisa Cedeño, un abrazo a mi querida terapeuta familiar que es una iniciativa perfecta y es súper voluntaria, tampoco va a cobrar el taller este día y los bandas locales que cerrará, los compañeros de Ala Prima nos han dicho que ellos aspiran que el evento arranque 9 de la mañana y se estaría concluyendo 9 de la noche va a ser un sábado totalmente familiar para poder salir de casas, olvidarse de la tecnología y disfrutar de la familia